Las minas las cerró su socio de gobierno, el Partido Popular, concretamente Mariano Rajoy. Y eso lo saben bien en nuestras cuencas mineras. Y aunque ustedes repitan mil veces una mentira, nunca la convertirán en verdad. Las térmicas y las nucleares las han cerrado las empresas. Y el decreto de cierre lo firmó un ministro del Partido Popular. Y les voy a leer unas declaraciones. Han sido muchos años trabajando por el cierre de Garoña. Quienes hemos luchado por ello, celebramos hoy haberlo conseguido definitivamente. Y se preguntarán ustedes, ¿de quiénes son estas declaraciones? Pues no son de un ecologista radical. Son del señor Javier Marotu. El senador del Partido Popular que se supone representa los intereses de Castilla y León en el Senado en Madrid. Y que ustedes, señorías de Vox, votaron y apoyaron. Suponemos que la postura del Partido Popular hoy seguirá siendo la misma. ¿O se van a rendir y plegar a la extrema derecha hoy otra vez más? ¿Dónde quieren ustedes poner una central nuclear? ¿Dónde piensan almacenar el material nuclear que queda vivo durante cientos o miles de años? ¿En Soria, para combatir la despoblación? ¿O en la Sierra de la Culebra, para repoblar las miles y miles de hectáreas que han ardido este verano por su incompetencia y su falta de previsión? Este es el futuro que está sembrando Vox en nuestra tierra.